El niño va a merendar Ay mamá, me duele mi diente Porque traen la leche caliente Yo así no la quiero tomar Que se la lleven a enfriar Las siete ya van a dar El niño va a merendar Las siete van a sonar Y es cuento de no acabar Porque el chiquito es un chorón Que siempre sale con esta canción Ay mamá, mira esta María Siempre trae la leche muy fría Yo así no la quiero tomar Que la vuelva a calentar Las siete ya van a dar El niño va a merendar Las siete van a sonar Y es cuento de no acabar Porque el pequeño es un chorón Que siempre sale con esta canción Ay mamá, esto tiene lata La sirviente es una lata Yo así no la quiero tomar Que se la lleve a colar Un aplauso fuerte ¿Escudieron al maestro Hugo? ¿Quién fue el maestro Hugo? ¿El bebé Llorón? Abusados con esas mamás, ¿verdad? Bien, ahora vamos a dar tres segunditos